Mis queridos hermanos, que la bendición del Señor esté con todos ustedes, la fuerza del Espíritu Santo. Descienda sobre sus corazones para que hoy, a la luz de la Palabra, tengamos una vida en abundancia. El Señor siga bendiciendo nuestros anhelos, siga guiando nuestro caminar y concediéndonos lo que más necesitamos. Vamos a invocar el Espíritu Santo, el que viene a traer sabiduría, conocimiento, discernimiento, para que sea Él nuestra paz y nuestra alegría. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo de Dios, derrama tu gracia, tu poder, tu misericordia en cada una de nuestras vidas. Ven a traer claridad, abre nuestro entendimiento a tu Palabra, purifica nuestras intenciones y concédenos vivir este momento a plenitud, recibiendo tu gracia, tu Palabra, tu amor, tu vida, en cada uno de nuestros corazones. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Les invito para que ahora tomemos el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, de los versos 13 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos letrados discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos amados, el Señor Jesús tiene el poder y la gloria y toda la autoridad. A él se somete todo cuanto existe. A él se someten, hermanos amados, la naturaleza. Sabemos él como calmaba la tempestad del mar, con una sola palabra. Pero el Señor también tiene el poder sobre los espíritus, los espíritus inmundos, sobre el demonio, porque él lo ha vencido. Y hoy el Evangelio nos presenta un exorcismo. Pero hay un acontecimiento antes de que Jesús expulse a ese espíritu que atormentaba a un niño desde muy pequeño. Y es que llevaron a este niño primero ante los discípulos. Los discípulos del Señor somos cada uno de nosotros, a quienes el Señor también nos ha dado la autoridad. Vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y sanen enfermos. Expulsen demonios. Anuncien la palabra. Ese es el mandato que el Señor nos dio. Cuando está la queja en ese momento. Señor, es que traje a mi niño, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Si tú puedes hacer algo, le dice este hombre al Señor. Lo primero es que el Señor manifiesta que no está a gusto. Y le dice a los discípulos, gente sin fe, ¿hasta cuándo yo tendré que soportarlos? Nos está enseñando que la fe es tan importante para nosotros los cristianos, los creyentes, que estamos arraigados, aferrados al Señor. El demonio debería tenernos miedo y no nosotros tenerle miedo al demonio. Y hoy en día encontramos que las personas parece darle más importancia al mal que al mismo Dios. Entonces Jesús seguirá diciendo, gente sin fe, gente sin fe, ¿por qué no creen? Creer que Dios está por encima del mal. Que el mal ante Dios no puede hacer nada, pero debemos tener esa confianza y esa fe. Hoy en día hay personas que le están dando más importancia al mal que al mismo Dios. Y esto es algo que no está bien, que no es correcto. Busquemos del Señor y entonces contemplaremos su gloria. Pues Jesús pide la fe. Y es cuando se acerca al padre de este niño y le dice, ¿qué sucede con el niño? ¿Desde cuándo le pasa esto? Señor, desde muy niño le sucede todo ello. Dice el Señor en ese momento cuando el padre le dice, Señor, si tú puedes hacer algo. Jesús siendo Dios dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? Claro que sí lo puedo hacer, porque para el Señor nada hay imposible. Convéncete de esta realidad. Para el Señor nada hay imposible, nada, absolutamente nada, porque Él es Dios. Y le dice, aquel hombre, todo es posible para el que cree. Y allí estaba, en ese momento, Jesús ante el hombre. Y es Jesús que está delante de cada uno de nosotros. Si tienes fe, todo será posible. Jesús pide nuestra fe. El hombre da un grito y dice, Señor, yo creo, pero yo también dudo. Ayuda a mi poca fe. Es la petición que el hombre le hace. Pues si hoy nos damos cuenta que nos hace falta la fe, la confianza en Dios, supliquémosla. La fe es un don, es un regalo de Dios que se acrecienta, pero hay que pedirla y pedirla en la oración, cada uno de los días de nuestra vida. Jesús expulsa a aquel demonio y el niño descansa. El niño recobra las fuerzas y el Señor se lo entrega a su Padre, sano y salvo, con toda la salud. Y después, entonces, ¿cómo concluye este pasaje evangélico, hermanos amados? Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar a este demonio? Esta clase solo salen con ayuno y oración. Y yo quiero detenerme también en este punto que es muy importante. Hay personas que se acercan a nosotros, los sacerdotes, o van a buscar al exorcista de la diócesis, el Padre que está encargado, delegado por el Señor Obispo, para realizar la liberación, los exorcismos. Y entonces la gente llega y dicen, es que me sucede esto, lo otro, y entonces quiero que usted haga una oración por mí para que quede liberado. Y a veces creemos que es algo mágico y que con una oración basta y ya, que haga el exorcista o el sacerdote sobre nosotros. Pero tal vez aquella persona que se acerca no tiene un propósito firme de cambiar de vida, de reconciliarse con el Señor. Además, dice el Señor, con ayuno y oración. Es decir, que la persona debe prepararse también. Ayuno, mucha oración. Y hay personas que se acercan sufriendo la opresión del mal, pero están viviendo en unión libre, están en pecado mortal, están lejos de Dios. Es decir, que las puertas están abiertas para que el mal entre. Hay que cerrarle todas las puertas primero. Y a nosotros como discípulos enviados a expulsar el mal, el Señor nos dice ayuno y oración. La autoridad para poder también en nombre de Jesús expulsar el mal de nuestras vidas, lo da la oración. La intimidad con el Señor en la oración es la que nos da la autoridad. Una persona que tiene ese encuentro personal con Dios, con su sola presencia el enemigo no la va a resistir. Y esto lo vemos en los santos. Los espíritus inmundos ante un santo, así como ante Jesús, esos espíritus reaccionan porque no soportan la presencia de alguien que está unido a Dios en la intimidad a través de la oración. Por eso, si estás unido al Señor, si estás en gracia de Dios y comulgas, si vives tu vida sacramental, recuerda que el mal no te puede tocar. Porque el alma que está unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios, dice San Juan de la Cruz. Porque está lleno de la gracia de Dios y no resiste la presencia de Dios en nuestras vidas. Oración, hermanos amados, para tener autoridad ante el mal y para que el mal no se nos acerque. Le abrimos las puertas al mal cuando hay pecado en nuestras vidas. Y el ayuno, pues también saber que debemos hacer sacrificios, mortificarnos también para poder debilitar nuestra carne, para quitarle fuerzas al mal. Y es una forma también de hacerle batalla espiritual a través de estos medios. Que sea el Señor hoy dándonos la luz, la sabiduría para que actuemos conforme a su santa voluntad y que no nos dejemos engañar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor.